Juzgan a nueve personas, una de ellas gestor de una entidad bancaria de Alicante. Están acusados de participar en varios procesos de concesión de préstamos irregulares y fraudulentos. Según relata la Fiscalía, durante los años 2007 y 2008, tres de los procesados, entre los que se encontraba el banquero y algunos dueños de concesionarios de coches, se dedicaron a captar a personas que se encontraban en una situación económica precaria y que sabían que eran insolventes para ofrecerles una suma de dinero a cambio de usar sus datos personales para pedir un crédito que supuestamente tenía como objetivo la compra de un coche. Para ello presentaban documentación falsa en el banco como nóminas o vida laboral manipulada y las facturas de los supuestos vehículos. Sin embargo, cuando obtenían el dinero no lo dedicaban a la compra de ningún coche y lo transferían a cuentas de los incausados. La acusación pública pide penas que oscilan entre los dos y los cinco años por varios delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. Tres plantaciones de marihuana han sido halladas en sendas viviendas adquiridas recientemente por la entidad valenciana David Tache y Sol de un edificio de Monóvar por agentes de la policía local. En total se decomisaron 632 plantas de esta droga, así como utensilios para su cultivo. Las diligencias en las que además hay dos personas investigadas que han quedado a disposición judicial han sido remitidas tanto al juzgado de instrucción de guardia como al puesto de la Guardia Civil de Monóvar. Un incendio ha calcinado un primer piso en la calle Santa Trinidad, en el casco urbano de Torrevieja. El siniestro se ha producido pasadas las tres de la tarde sin que hayan registrado heridos. Las llamas han afectado a la vivienda de un primer piso de un edificio de cinco. A la llegada de los efectivos de bomberos del parque de Torrevieja no había nadie en la vivienda. A la intervención se ha desplazado una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada y seis bomberos. El juez ordena buscar ADN en la ropa interior de las tres niñas de Alcácer. El juzgado de Alcira ha ordenado realizar nuevos análisis de ADN en la ropa interior de las tres niñas asesinadas. En el caso Alcácer y otros arrestos encontrados en varios escenarios relacionados con este suceso, como la alfombra en que fueron envueltas tras su violación, tortura y asesinato. Así consta en una providencia del juzgado de instrucción número 6 de Alcira, cuyo titular atiende así el requerimiento de la acusación popular que ejerce la asociación LACSMI para la lucha contra el crimen y la prevención. A finales de mayo solicitó estas nuevas diligencias de investigación. Con sus informes presentados ante el juzgado, la entidad reclamaba que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses trate de encontrar ADN de diversas muestras. El pasado enero se cumplieron 29 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desire.